empieza el desvanecido con el número 6 ok en la parte de atrás le deja muy buen largo le hace un piquito ok no moja normal con el 1 ok 1 palanca cerrada la punto 5 palanca cerrada por lo que se puede observar muy buena máquina por cierto la 0 palanca la mitad para quitar la línea de la punto 5 con nivel que puso anteriormente y ok conecta con tijeras sobrepeine de grafiladora sobre peine ok filo dulce con un peine más chiquito el con la rasuradora no llega hasta donde hizo la línea principal la primera pues para no marcar una raya más grande o más marcada ahí el cuadro si está muy abierto para que veas ahí se lo cerró el un poquito como que van a ir trabajando en eso pero el corte de cabello se lo dejó 10 de 10 definitivamente no es usual ver este desvanecido por lo que los autores pusieron experimental o sea que digamos que estaban viendo nuevos diseños yo creo que definitivamente este no va a ser uno de los que piden demasiado junto con el sow side no estoy hablando que es un mal corte de cabello sino que es de los que se piden poco está extraño está curioso pero digo está bien así se inventaron todos fueron practicando hasta que salió el bueno sabes yo creo que pues como idea estuvo bien simplemente no creo que sea tan pedido como otros cortes de cabello sin duda también este es uno de los desvanecidos más difíciles que vas a encontrar cuando te dedicas a esto de la barbería o cuando vas a alguna barbería y tú simplemente te quieres ir a cortar el pelo y ves que un barbero está haciendo esto tiene mucho respeto son años de práctica son años de experiencia años de hacer completamente lo mismo hasta que llegas a tal nivel donde ya puede ser un desvanecido literalmente sin niveles tú ya te sabes los grados sabes dónde tiene que ir la máquina hasta te adaptas a la forma de la cabeza porque todas las personas tienen cabeza totalmente diferente entonces esto créeme que requiere mucha experiencia para los que dicen que es falso no es falso completamente verídico esta persona es un crack fate solo con tijeras por sí de por sí uno de los cortes de cabello difíciles para muchos barbeos que todavía van empezando ahora hacer un desvanecido con este tipo de técnica es más difícil ella le agrega bastantes de los dificultad pues sobre todo con la navaja en la parte de abajo y pues es una técnica difícil sobre todo de manejar y aprender tienes que practicarla varias veces hasta que te aprendas el truquillo y de cómo ir cambiando los peines poco a poco diferente grosor diferente tamaño diferente tal tal y tal para que al final te quede un resultado como esto yo creo que le quedó excelente madre mía willy compañero cabello bastante largo como unos seis meses ok pues es un corte de cabello definitivamente muy diferente tiene un proceso hasta de colorado algo diferente qué te parece poniéndole imaginación 10 de 10 recuerda que para hacer este tipo de técnicas es muy importante humectar bien el cabello ya sea con una crema de afectar un poquito húmeda que no esté tan seca porque cuando preparas una crema de afectar puede ser seca o bien puedes utilizar un gel de afeitar que la verdad es que para mí es mucho mejor porque está un poquito más de visibilidad en lo que estás pues obviamente rasurando hay como tip le hagan pues como ustedes mejor les parezca pero es para french con caída atrás un fake con caída atrás vamos a ver cómo lo pasa ok uno y medio con la planca completamente hacia arriba eso es importante con la delineadora tomas el cabello o la distancia quieras tomar arriba de la oreja por ejemplo que se ven dos dedos y por detrás hasta la caída la rasuradora por debajo de la línea que hiciste con la delineadora aquí bajo la palanca de la máquina sin nivel digamos que es la media aquí sobre la palanca a la mitad justamente para este ir desgranando esa línea y por completo la cero palanca completamente cerrada y con la punto 5 empieza a ser el mismo desvanecido un poquito con la mano alzada teniendo cuidado de no marcar una línea muy este marcada que haciéndolo en la transición lo más suave posible no que de grafila ahora sobre peiné es muy buena técnica la verdad aquí podrías variar entre máquina este corte se característica por tener los lados de la parte trasera y los dados muy cortos a menos casi rapados mientras que en la parte superior se dejó un poco más larga y plana creando una apariencia como de mesa este también en la cultura pop fue bastante popular este corte ha sido popularizado por varias figuras en la cultura pop incluidas estrellas del deporte y cine que han ayudado a mantener su vigencia también su adaptabilidad es bastante buena tiene un 100% casi le queda casi todos pues muy bonito en 10 de 10 burst fade a tijera la verdad es que requiere bastante precisión y sobre todo experiencia a la hora de realizar este tipo de desvanecidos o la tijera necesitas saber manejar muy bien los ángulos con el peine con las saber muy bien las distancias de los peines los grosores muchas cosas es un verdadero talentazo que no sabe realizar mis respetos y es un excelente trabajo bastante bien un corte extremadamente popular desde hace años creo que desde hace más de una década se hace este corte de cabello desvanecido este se han hecho adaptaciones aquí le dicen ahorita este modernamente bosco pero pues hay muchas otras variaciones del nombre la verdad es que queda bastante bien digo para los que les gusta este look y es un desvanecido muy rápido bastante bien la técnica de cabello de máquina sobre peine es muy utilizada entre barberos peluqueros y en general cualquier tipo de estilista que se dedique a cortar el cabello tiene que saber esa técnica obviamente se aprende con experiencia lo tienes que practicar bastante también se recomienda cuando eres nuevo ponerle un nivel a la máquina y poner un peine un poquito más grueso eso sirve para muchas personas hay gente que se acostumbra con los peines un poquito más gruesos o causarlo esta técnica con niveles yo creo a mi preferencia que te da más precisión usarla sin nivel y con un peine más delgado pero ya depende de preferencias y de gustos esto a mí me gusta más la técnica porque es el resultado que queda como en la parte de arriba yo le doy pues un 10 de 10 y este es un profesional